El hecho ha sido esta mañana, pero ¿cómo se lo imaginas? Es ese hombre que aparece por allí. ¿Es él, Mari? ¿Quién está allí? Pues sí, Mari me confirma, no puede hablar porque está totalmente desbordada. Pero me comentan que ese es el vecino que hay. ¡Puede la puerta! ¡A la calle! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nuestros perros se han solvado a cagar! ¡Cobarde, asesinos! ¡Cobarde, asesinos! ¡Cono mierda! ¡Cachis,ono mierda! ¡Cagando mierda! ¡Hijo de puta! ¡Cobarde! ¡Métete contigo! ¡No con todo el respeto! ¡Arroje! ¡Cobarde, asesinos! ¡Cobarde! ¡Fuera del muero! ¡Vos se nos despierta! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, asesinos! Estamos viviendo ahora mismo como los vecinos de Campos del Río increpan al vecino que supuestamente esta mañana ha matado al perro de Mari, la persona con la que estaba hablando nuestra compañera Carmen María Villalba. Así están los nervios, así está el ambiente en Campos del Río. Vamos a recuperar enseguida la conexión con Carmen María Villalba. Carmen, se han vivido momentos de mucha tensión. Este hombre estaba escoltado por la Guardia Civil y se ha metido en su casa. Sí, encarna momentos de muchísima tensión. No solo le dicen asesino, tengo aquí una vecina que además decía, lo que tiene que hacer es irse del pueblo. Lo que tiene que... que da miedo un hombre así. Da miedo porque de noche yo me recojo tarde, me eso, porque no sabemos dónde es, y di que pase algo. Igual que un perro, a mí misma. O sea, que da miedo un hombre así. ¿Y qué va a hacer ahora el pueblo? Usted que vive una calle más arriba del presunto que ha matado al perro de Mari, ¿va a pasar por aquí con la perra que llevan? Hombre, si me nata mi perra, a mí me llevan a la casa para el cementerio. Pero hay cambios de ciudad. No necesito gente. Yo misma tengo valor a cogerle los huevos y a eso. Y coge el animal, porque lo tengo como una persona. Y este vecino también nos anunciaban que incluso tenía en su casa unas cámaras para ver a la gente que no se me hace. Eso es cierto. Es cierto. Tenía cámaras ahí puestas. ¿Y cómo lo descubristeis los vecinos? ¿Qué tenía cámaras? En esta ventana, en esta ventana que ves aquí de la persiana, tenía... ¿La persiana que está ahora mismo rota? Estaba siempre levantada. Y él tenía el coche aparcado en la puerta y como se le habían meado en su llanta, él puso un cartel amenazando que iba a matar al perro que viese mearse ahí, que para tanto tenía cámaras puestas. Hasta asomaba dentro y tenía una webcam grabando fuera. La policía local se personó en su casa diciéndole que podía grabar el interior, no el exterior de la casa. Siguieron los papeles de amenaza. A mí, incluso, una noche por sacar al perro a las 10 y cuarto de la noche, me insultó porque el perro se puso a ladrar. Llamé a mi tío, que es el concejal de seguridad ciudadana, y me enfrenté a él porque no estaba dispuesto a aguantar eso. Y esto ha seguido desde...